Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y perdiendo solita, se ve más bonita Ahora que no está con ese mal, que la felicidad como ropa se la quita Quiero siempre estar cuando me gustaba, de tanto de lo que ya no me gustaba Poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras me enrolaba Y tú, dices lo que fue falta de actitud, pero en esta relación ni soy más que tú Y yo, yo no le toco con tres, y yo Yo no le toco con tu carrera, marita motilla Te da un maltrato de tu sobrera, tú no vas a poder y no te quiere ya Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero, yo no te quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!